Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí y doy mi vida por las ovejas. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo crimen contra la humanidad. Todo genocidio. Todo innombrable acto de opresión y tiranía. Todo acto de terrorismo. Toda nación hambrienta e ignorada. Toda gota de sangre por asesinato. Todo huérfano o viuda abandonados. Todo extraño que pasa por una necesidad. Todo estilo de vida desviado y pervertido. Todo matrimonio hecho pedazos. Toda palabra llena de odio. Toda injusticia. Todo robo. Todo cruñido. Toda amargura. Toda pérdida. Todo miedo. Toda mentira. Toda duda. Todo el mundo. Todo el peso de la cruz. Toda la fuerza para aquel que la carga. 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 Gracias por ver el video.